Busca, busca el espíritu de unión con Dios Llévalo dentro de ti, vive siempre en su presencia Busca, busca el espíritu de unión con Dios Llévalo dentro de ti, vive siempre en su presencia Igual que habrá, hoy el Señor te dice Anda en mi presencia y sé perfecto La intimidad con Dios requiere humildad La intimidad con Dios requiere amor La intimidad con Dios requiere humildad La intimidad con Dios requiere humildad La intimidad con Dios requiere amor La intimidad con Dios requiere humildad Igual que habrá, hoy el Señor te dice Anda en mi presencia y sé perfecto La intimidad con Dios requiere humildad La intimidad con Dios requiere amor La intimidad con Dios requiere humildad La intimidad con Dios requiere humildad La intimidad con Dios requiere amor La intimidad con Dios requiere humildad Gracias por ver el video